28 de septiembre. Muy buenos días, mis queridos hermanos, cómo amanecen en este día. Yo muy bien, dándole gracias a Dios por las obras maravillosas que cada día realiza en el mundo y en nuestras vidas. Amanezco alabando y bendiciendo al Señor, que es mi primer deber. Señor, gracias por este día. Tú nos quieres siempre disponibles, con libertad de la pobreza para compartir con los demás lo que tú nos regalas. Libéranos de tanto bagaje inútil que nos instala y entorpece en el anuncio del reino para que no ahoguemos el espíritu de la misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza un profeta cortito, Ajeo, que acompaña el momento de ese retorno de los desterrados a Jerusalén para reconstruir el templo y toda su vida y su quehacer, su economía. Y esto se celebra con un sorbito de café. A ver, Ajeo, ¿qué te preocupa? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu misión? Este pueblo anda diciendo no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. Siempre tenemos excusas para no buscar de Dios. Primero es la plata, resolver otros asuntos. Hoy Ajeo le ala la oreja al pueblo para que vea cuáles son sus prioridades. Porque esta escala de valores es importante en nuestras vidas. Así comienza el profeta Ajeo. Porque la gente empezó a construir sus propias casas lujosas y se olvidaron de la casa de Dios. Toda una metáfora. Posiblemente también nosotros nos interesamos en resolver tantas cosas y nos olvidamos de nuestra vida espiritual. Nos olvidamos del amor al hermano. Nos olvidamos de la alabanza que Dios se merece y de que hemos nacido para amarle, servirle, adorarle y para hacer el bien a nuestros hermanos. Me encanta ahora la expresión, la exhortación que lanzas Ajeo. Piensen bien en su situación. Así es. Analicemos. El profeta nos invita a evaluar permanentemente nuestra vida, nuestras prioridades, que es lo que hacemos y dejamos de hacer. Siembran mucho y cosechan poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. Al trabajador todo se le cae en saco roto. Porque es que cuando no ponemos a Dios en la de verdadera y principal dimensión estamos perdidos. Por eso hoy a reconstruir nuestra vida desde estos valores de la fe, del amor y del evangelio. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior. Se atento esto y si se escucha, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo la mirada azul de un alma así, sin maldad. Yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su calor, su calor, la respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, su espíritu la va. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su calor, su calor. Su calor, la respuesta es el amor. Casi cada día conozco nuevas personas que escuchan el cafecito y los añado directamente aquí a mis envíos. Saludos a ellas y a ellos que les gusta este momento que yo siento que es la razón de mi vida es Dios. seguir su voz, seguir su voz. Tengo siempre que analizar y evaluar y como dice el profeta Geo, analizar bien la situación. Piensa bien, hermana, ¿cuál es tu situación y por qué estás así? ¿Por qué estás inquieta? ¿Por qué no te sientes satisfecho? ¿Por qué tienes tantas ambiciones que al no lograrlas te hacen infeliz? Ojalá pudiésemos ambicionar los bienes del cielo, porque a veces incluso ambicionamos que otros cambien y eso no está bajo nuestro control y no somos felices porque el otro no quiere cambiar, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos a veces o no podemos, quizás nunca o muy poco está bajo nuestro control, cambiar circunstancias, contextos, personas, mucho menos. Cada ser humano es un misterio. Lucas 9 nos trae aquí un comentario del tetrarca Herodes, que dentro de su temor y de su cobardía le preocupaba a lo de Jesús porque pensó que Juan había resucitado, como decían muchos. Y él tenía esa espinita en su conciencia, no, porque lo mandó a matar con esa soberbia y esa arrogancia, pero en el fondo sabía que no había hecho bien. Pero hay gente que por curiosidad quiere conocer de Jesús, pero no todo el mundo llega a hacer ese encuentro personal con Cristo. No se trata de saber cosas. Incluso uno puede saber mucho de la Biblia. Puede estudiar teología y exégesis de la mejor, pero tener su corazón alejado de ese encuentro personal con Cristo. Grabémonos bien que nuestra fe y nuestra religión no es un tema simplemente de conocimientos teóricos y técnicos y exegéticos. Eso es importante, pero lo más importante es ese encuentro personal con Jesús y esa sintonía con el Espíritu Santo que lo da la oración y la humildad. Este es el secreto de la vida cristiana. Por eso Jesús dijo un día que sus cosas no se las revelaba a los sabios y entendidos de este mundo, sino a la gente sencilla. Ojalá podamos anotarnos por ahí en una esquinita y ser humildes y buscar qué es lo que quiere de nosotros. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfuerero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bella, bella, bella esta canción. Quiero ser como el barro en manos del alfarero para que Dios tome mi vida, la haga de nuevo, la moldee. Quiero escucharte en este día, Señor. Quiero ser tu servidor. Señor, no quiero apartarme de tus caminos y ayúdame a ser fuerte frente a toda tentación de cualquier tipo que sea. Y que persevere en el bien y en el amor hasta el final. De eso te lo deseo también a ti. Dios bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.